¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí soy youtuber favorito y relevante número 89 De nuevo traiéndoles un nuevo video de Apex Legends en competitivo en Oro 4 Así es, estamos haciendo una serie de videos rankeando directamente hasta Diamante Y pues nada, estoy con mi compañero Kikin, haciéndome unas partiditas muy ricas, muy buenas Haciendo stream por si quieren pasarse, ya se las saben, síganme en Twitch, síganme en TikTok, síganme en Instagram Estoy en todos lados, estoy presente, ustedes nada más denle amor al contenido que estoy haciendo Y si les gusta ya se las saben, suscríbanse, denle amor y así, por favor Bueno, nos estaremos viendo en el próximo video, chao ¡Momento Xbox! Por eso, ¿qué quieren venir? ¡Hala! Está en fondo, hombre Tiene una love lane, también No la veo También les falle a todo, hombre Aquí no llegó uno Aquí hay una menú Nos hundieron ¡Voy a meterme! Me derribó uno ¿Todo bien? Estoy muerto, hombre ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, hombre! Ya lo vi, ya lo vi ¡Fue a meterme! Son las sims Ahí están los martes ¡Granada! ¡Granada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien alien! ¡Bien! 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 Me estoy dando el de aquí arriba ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Nónde? Se me engañó ¿Por qué estoy tratando de eso? ¿Tomamos el high? ¿Vamos? Están agarrando, ¿eh? Estoy ahí ¿Roto uno? Están agarrando, ¿no? Están ahí bien, están ahí bien Me toca a dijeros, me toca a dijeros No, 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 no No, 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 no 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 No quiero el ampliado Te esperamos Selfie No, me falta doble impacto y soy feliz, güey. Doble impacto y soy feliz, pana. Ok, vamos a ver si encontramos zonas. Es que ya les puedo hacer a la izquierda. Ah. Echando una por izquierda. Ah, malto un búsqueda, ven. Hay que munición para la escopeta que tienes. Ya tengo, ya tengo. Podemos ir aquí, men, y a ver si vienen. Yo espero. Va, va. No me acarab... una... una Craver, güey, que caiga. No llega. Craver. 50 y uno, uno. 50, otro. Anche. Cúbreme, bro. Un granado de fragmentación lanzada. Cargando escudo. Recargando mis escudos. Atención, me están disparando. Buena. Buena. Baje otro. No żeby hacer lo. No? Buena. No, también. No. No sé qué. No mebodan, no, sí. No. No, 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 es el, es el, se queda buggy el sonido, tranqui Hola, si culea, no, si culea Si, me serviste cuando salí corriendo, toda la vida, todo poliñada Voy a ganar la pesquiper, a ver que tal Ah, muy buena wey, pero esa si, a la de huevo en cuerpo wey Pues obviamente, y tomase tu tiempo Y si no res, y si no res, y si no res Vamos, vamos, vamos Por detrás tengo una vez Wey con el barrojo, roto No, no voy a llegar, me voy a correr, si, 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 pero me voy a correr Vamos, vamos, vamos Esta es Esperanto, una invitación Tiene nada con la pesquiper, me la quise, el tumbado Ay, los busques Nuestra life está sola, vamos con ella, ¿no? Mejor Me lo llevo, wey, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar Te atéate Este es el camión 45 segundos, pero podemos llegar simplemente a la... ¡Rápido, más, más! ¡Disparando! ¡Estoy flanqueando! ¡Estoy flanqueando! Están peleando, man Este no, ese es uno, man Vamos a matar a estos Oh, no, está solo... ¡Echo en la verdad! ¡Uh, está bajísimo este wey! ¡Gracias, me revivo solo! ¡Este tiene! ¡Cúbrame, cúbrame, 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 nada más! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Voy a explorar aquí, recargando! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! 100% Verga, verga, verga,verga,verga Me derribaron A ver, yo vamos Ah, dale pa atrás Voy pa atrás yo No, no, no y yo Tiene el coste, tiene el coste No Fuera Eh, presa los listos Tiene el rojo, tiene el rojo Tiene el rojo, tiene el rojo Cuérate mejor, cuérate mejor Me estoy curando Necesito recargarme Están peleando el sueldo El último momento Fuera uno Fuera uno No Valle ese tiro Me tocaisimo man Fuera Fuera No tenia nada Necesito balas de caras No Me voy a dejar un chaleco por favor Ciment No No Estoy No 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 Fuera 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 Fuera, le dije No 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 No